¡Está bien bonito! Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Antonio Miranda, servidor. Viudo y con muchas ganas de seguir amando. ¡Fabacito! ¡Ay, madriera! Está bien, tranquilo. Yo no sé ustedes, pero a mí me gustó mucho Huichapan. Yo creo que nos quedamos. Sí me gusta, madrina. Sí me gusta. Y ahora sí nos vamos a surtir para la fonda. ¡Ay, tenchata! ¡Ay, mamá! ¡Yo me mojé todita! ¡Y tus zapatos nuevos, burra! De verdad, no, sí pásenle, están en su casa, ¿eh? Gracias. Yo nada más voy a hacer la taruga que va a tener que volver a echarle agua a la cubeta que me acaban de tirar. Ay, señora, pero no se ponga brava, señora. Mire, yo no soy perro para ponerme brava, ¿sí? Soy la dueña de la tienda. Y me enojo porque ustedes entran así nada más porque sí y pues no hay derecho. Ay, señorita, pues no se enoje, mire que acabamos de llegar. Pues es que yo soy un poco distraída y pues me tropecé con la cubeta. Ay, no me diga que así recibe siempre a los foreños. ¿Vienen a comprar o no? Porque si no, órale, váyanse. ¿Y si venimos aquí a poner un restaurante? Sí, mi madrina ya había venido y hasta tenemos el local. ¿Cómo que ya tienen un local? Sí, es que con mi madrina vamos a poner un lugar a todo dar. Sí, además es un lugar en el que usted va a ser siempre bienvenida.